Hola que tal hombres que se quieren dejar el pelo largo el día de hoy les tengo un tutorial de algo que si o si tienen que aprender si obviamente se quieren dejar así el pelo es un secreto que aunque parece fácil, las mujeres no les quieren decir y es como amarrarse el pelo lo primero para este tutorial es saber que necesitan una buena liga, una liga fuerte van a agarrar su pelo, todo el mechón completo y se lo van a hacer para atrás lo agarran así y con la otra mano le dan la vuelta a la liga luego vean este movimiento como aún no lo domino, agarran le dan vuelta a la liga, le vuelven a dar vuelta y con estos dos dedos fijan para que se haga este como chunguito y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!